de la farmacia Cruz Verde, a través de un comunicado la empresa farmacéutica aceptó que por error entregar un tramadol a cambio de un purgante. Los graves hechos ocurridos han llevado a Cruz Verde a una revisión aún más profunda de sus estrictos protocolos de almacenamiento y dispensación y a reforzar con alertas en todos sus puntos de atención al público. Ante los hechos, la Secretaría Distrital de Salud anunció que la farmacia por el momento quedó con clausura temporal. En consecuencia, la Secretaría Distrital de Salud aplicó la medida sanitaria clausura temporal total del establecimiento el día 23 de enero de 2020. Los habitantes del sector rechazaron los hechos. Lamentablemente, esta familia está de luto porque los dos hijos fallecieron, excepto de la droga o el medicamento que les dieron. Estamos con dolidos con la familia López. López, nos duele mucho solo ponerlo en mano, una empleada Cruz Verde, la cual fue despedida por justa causa, con justa causa, pero así la familia demanda, o haga lo que haga, deben tener personas capacitadas. Expertos aseguran que efectivamente se presentaron fallas de almacenamiento en la farmacia y que ese tipo de medicamentos no pueden ser recetados a menores de edad. En el caso del tramadol es un medicamento controlado y no debería venderse sin una fórmula médica. Además, esas fórmulas y esos medicamentos se manejan con un control importante por los efectos secundarios. Por el momento, se espera la respuesta por parte del Ministerio de Salud.